Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más a mi canal. Adelante con María Mín. Iba a hacer esto como prolongación de un vídeo en el que os he hablado del haul que he comprado hoy, 2 de noviembre de 2021, día de todos los difuntos. Pues, porque he salido de correos un poquito enfadadita y me he ido a Druni para que se me pase el enfado, se me ha pasado, pero vamos con creces. Y quería venir a comentaros el resultado de las encuestas que voy a proceder esta noche ya a retirar porque considero que ya ha contestado todo el mundo que quería contestar porque habéis tenido tiempo. La pregunta, ¿cómo te gustaría que fuesen mis vídeos? Había tres opciones, más largos, más cortos e igual que ahora. A la respuesta más largos habéis respondido 26%, a más cortos solamente un 14% y a igual que ahora un 60%, con lo cual, bueno pues, esto es una democracia, así que voy a seguir con mis 8 minutos aproximadamente, 8, 9, 10 minutos por vídeo, procuraré que no sean más largos de 8 minutos y los que hago, que empiezo a hablar, a hablar, a hablar de este perfume, este, 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 este y hablo de 40 perfumes, pues los trocearé en 8 minutos, vídeos de 8 minutos, con lo cual, seguiré haciendo series de perfumitos, series de lo que me apetezca en el momento, y bueno, pues en cada vídeo no habrá una despedida como tal, se cortará, y no es que se corte, ah, ¿se te ha cortado? No, es que lo corto yo, porque si hago un vídeo de 3 horas, 2 horas 40, hora 30, no me lo ve nadie. Entonces, claro, si no me lo va a ver ni el dato, pues, ¿para qué lo voy a hacer? Obvio, ¿no? Pues entonces seguiré como el 60% de mis seguidores me dice, igual que ahora, o sea, rondará 8 a 10 minutitos por vídeo. Segunda pregunta de la encuesta, ¿con qué frecuencia te gustaría que saliera un vídeo nuevo? Bien, las opciones eran más de uno al día, he llegado a subir 7, 24 horas al principio, ¿eh? Cuando estábamos confinados, hacía mucho vídeo, mucho vídeo, mucho, mucho vídeo, y luego se salió del confinamiento oficial, pero yo en julio seguía confinada, por mi salud, ¿no? Por el tema de mis pulmones, y entonces me dediqué a abrir un canal y a subir, 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 pero como 7 vídeos al día o más, no sé cuántos, muchos. Entonces, la respuesta es más de uno al día. La otra respuesta es uno al día, ritmo de trabajo aceptable por ahora. El por ahora lo tengo que matizar. Dos o tres a la semana, lo que hace la mayoría, uno a la semana, y el resto de la semana a descansar. Y una opción que da de broma, que veo que hay un 3% de personas que no han captado la broma, que es nunca, ¿no? La respuesta es nunca. Si no tengo sentido del humor, venga Dios y lo vea. Pues sí, tengo sentido del humor y no tengo sentido del ridículo, por tanto, es una opción que han elegido un 3% de personas. Yo también os quiero mucho. Vale, la siguiente opción votada es más de uno al día, que es un 6%, con lo cual esa va a ser que no. Un 11% habéis elegido uno a la semana y el resto de la semana a descansar. No me queréis ver descansando por lo que veo. No sé si os referíais a uno sobre todos los temas a la semana o uno de perfumes a la semana, que es lo que tengo intención de hacer. Uno a la semana, pues hasta el 2023 está asegurado, hasta finales del 2023. Luego ya iremos viendo. Igual voy retrasando los que son de temas variopintos, así el día que me vaya de YouTube o de este mundo, no lo sé. Lo que toqué antes, pues seguirán subiendo vídeos. Eso sí, desde el más allá nos voy a contestar. La siguiente opción votada por un 35% de personas, dos o tres a la semana, lo que hace la mayoría de la gente, por lo que me habéis dicho. Y la opción uno al día, ritmo de trabajo aceptable por ahora, un 45% de la gente. Bien, uno al día, por ahora, es hasta finales del 2023, porque ahora puedo hacer el mes de noviembre, pues haré el mes de noviembre y luego ya veremos. Yo vivo el hoy y adelante, ¿no? Por tanto, estoy entre dos o tres vídeos a la semana y uno al día, que serían siete a la semana. Hay una diferencia importante en estas dos opciones. Probablemente haga uno a la semana de perfumes y luego los que me vayan apeteciendo de los temas más variopintos, porque me habéis pedido fitoterapia, me habéis pedido Swarovski, me habéis pedido minerales, me habéis pedido hasta consultorio farmacéutico, que es imposible, primero porque soy farmacéutica, pero no vuestra farmacéutica, y yo hablo con el paciente directamente, no hablo sin saber quién eres, sin saber qué tomas, sin saber qué tienes. Entonces, sería hablar por hablar y en mi profesión soy muy seria. Segundo, porque YouTube no permite hablar de medicamentos, ni a los profesionales del medicamento, que somos los farmacéuticos, con lo cual no lo voy a hacer, y aunque lo permitiera, creo que tampoco lo haría, pero bueno, esto ya es cuestión de ontología farmacéutica y yo la llevo muy a rajatabla, pero hay muchísimos temas, perros, libros, etcétera, etcétera, me habéis pedido un montón de temas, adiestramiento, canino, uf, de todo me habéis pedido. Con lo cual, bueno, pues uno al día en principio bien, es un 45% de la gente que me vota esto, en principio vamos bien con uno al día, con eso me implica que tengo que ir quitando muchos vídeos y pasándolos a finales del 2023, con lo cual, dadme tiempo para reorganizar el canal, porque reorganizar dos años de vídeos diarios, os aseguro que no es fácil. Esto de ser youtuber, de verdad, que da trabajito, con lo cual estoy pensando, un perfume a la semana, que son 52 perfumes al año, o un perfume, una reseña como tal, y luego ya un tuc de perfumería cuando me apetezca. Y luego, la siguiente pregunta, la tercera es, quiero asegurar en 2022 dos vídeos a la semana con la temática perfumes. A ver, por ahora estoy asegurando uno, ya veremos si puedo llegar a dos. ¿Qué días los quieres ver? Y bueno, pues las respuestas eran lunes o martes y otro día, me respondéis a esto, un 9% de personas. Miércoles o jueves y otro día, un 6% tan solo. En fin de semana, me respondéis un 12% y un 73%, o sea, una aplastante mayoría, pueden salir cualquier día y los veré cuando tenga tiempo. Con lo cual, me pareció la respuesta quizá más lógica. Voy a intentar explicar por qué. Mi opción más lógica, luego cada uno responde lo que quiere, ¿no? Pero sí es cierto que los pueda subir cuando los pueda subir. Luego YouTube a mí, a mí, que los hago yo, y que los organizo yo y los programo yo en tal fecha, en tal fecha, me los avisa YouTube cuando le apetece y le viene en gana. Con lo cual, pueden salir cualquier día, sí, pueden ser anunciados por YouTube, notificados por YouTube cuando a YouTube le plazca. Con lo cual, es una opción muy lógica, ¿no? Yo los subo y luego cada uno que los vea cuando pueda. Así que esto es un poquito el resumen de las respuestas que me habéis dado a la triple encuesta que os hice para conocer vuestra opinión. Porque vuestra opinión a mí me interesa, porque el factor humano en todas las empresas que realizo en mi vida, para mí, es lo principal, lo primordial, lo necesario. Sin vosotros, adelante con... María, a mí no sería posible crecer sin vosotros, sin que compartáis, sin que... Es imposible. La interacción es necesaria. Los comentarios, los likes, los dislikes. Los dislikes también me dais dinero, sí, sí. Poquito, pero me dais. Cuentan más los likes, eso es verdad. Sobre todo, compartir y suscribiros, eso es ultra fundamental. Con lo cual, si queréis que hoy... No, hoy adelante con María, no. Este canal se llama ya solo adelante con María, y al final le voy a llamar María, y punto. Se acabó, ¿por qué? Porque nunca me acuerdo del nombre. Si queréis que adelante con María, y a mí siga, por favor, compartid mis vídeos. Muchas gracias. Un beso enorme. Chao.